Aquí sí, se ama esta tierra a todas horas, aquí sí, nos orgullece nuestra historia, aquí sí, si se cubre bocas, aquí sí, aquí tienes computadora, aquí sí, con el futuro y tu talento, aquí sí, aquí se pega cien por ciento, aquí sí, aquí seguimos construyendo, aquí sí, con la justicia todo el tiempo, aquí sí, reactivamos los comercios, aquí sí, vamos unidos dando ejemplos, Hoy, yo orgulloso estoy, yo orgulloso estoy, levanta el motor, hoy, yo orgulloso estoy, levanta el motor, aquí sí, seguimos construyendo, aquí sí, con la justicia todo el tiempo, aquí sí, con la justicia México, aquí sí. Gobierno del Estado